La autónoma acaba de publicar dónde va a ser tu examen de admisión, que no te complique la vida. Si no vas ni a medicina o a enfermería y nutrición, tu examen va a ser en tu facultad. Si vas a medicina o a enfermería o nutrición, te dejamos aquí donde tienes que presentar el examen. No se te vaya a pasar.